Música 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 Están los tijeros de mi cuba sonando con calidad Muchas gracias a mi gente, no anda camionas Sonando con calidad Soy mi social, mi izquierdo con calidad Soy mi hombre, mi chero, mi movimiento, mi realidad Desenro a mi cariño y lo padre social con calidad Son los haces, mucha 미국, soy mi social, mi historia Si a tu ruえる Mi amigo me llama, soy mi social Sonando con calidad Hay que armar los tejerías en paz Los primeros de mi cuba sonando con calidad Aquí están los que venían y aquí están ¡Aplausos! ¡Aplausos para mis muchachos! ¡Adiós mi viejo! ¡El viejo me gusta bien!